Ya para el mes de noviembre, se comienzan a construir los talleres de especialidad y se continúa con la obra gruesa de hormigón armado en el segundo nivel del edificio, especialmente en elementos tales como losas, pilares y rampas, especialmente diseñadas para minos válidos. Durante el mes de diciembre, se da término a la instalación de estructura galvanizada y en los meses de enero y febrero, se da inicio a la partida de tabiquería e instalación de cubierta. En el mes de enero, continúan los trabajos de tabiquería, revestimientos e instalación de cubierta, dando paso luego a la instalación de estructuras de madera laminada, lo que lo transforma en un estilo único por sus pilares aislados, mientras la luma y el ulmo dan vida a hermosos y llamativos pilares que transforman a esta fachada en una original obra, creada para un universo de 700 alumnos. Este proyecto se desarrolló hoy día a la par de la construcción, se está desarrollando el tema académico por parte de la Corporación Municipal, viendo el tema de las carreras, la adecuación de los talleres y todo lo que significa impartir las clases y utilización propiamente tal de este edificio. Eso se va a comenzar o se está trabajando ya en ese tema para que en marzo del 2010 este liceo abra sus puertas al alumnado correspondiente. El liceo en su momento, cuando se diseñó, este liceo cumplía con las normativas del Ministerio de Educación en el sentido de que se podían impartir dos talleres o dos carreras técnicas. Al cabo de todo este tiempo, nos encontramos con la dificultad de que las normativas del Ministerio de Educación han cambiado, las políticas en el impartir clases técnicas en los liceos politécnicos también han cambiado, la normativa también ha cambiado, lo que significa que hoy día, con la infraestructura que tenemos, estamos en condiciones en marzo de poder partir solamente con la carrera de elaboración industrial del evento. El primer nivel de la obra contempla entonces cinco aulas que cuentan con calefacción geotérmica. Este es un sistema de energía limpia, pocas veces utilizado en el sur de Chile, diseñado para extraer energía calórica almacenada bajo la superficie de la tierra, combinada con energía eléctrica. Originalmente el serpentín tenía mil metros cuadrados porque eran 10.000 metros de serpentín a 10 centímetros. Luego, cuando se hicieron los ensayos de terreno, se dio cuenta que si dejábamos muy cerca al serpentín se iba a congelar la tierra, por lo tanto el sistema de climatización no iba a funcionar. Y eso significó prácticamente excavar el 100% del terreno libre que queda del edificio. Lo bueno sí que este proyecto, a pesar de todo, está muy bien pensado en el sistema de climatización. Esto es un búnker climático. Si tú te fijas, todas las ventanas son termopaneles. O sea, aquí el confort está muy bien pensado. Se invirtió mucha plata en ese tema. Además de las salas de clases, se pueden observar un laboratorio, un multitaller, dos talleres de especialidad, bodegas y servicios higiénicos de damas y varones que cuentan con receptáculo de duchas, perchas, accesorios de baños, espejos empotrados y barra de sujeción para minos válidos. También se encuentran en el primer nivel el área administrativa, portería, sala de computación y biblioteca, comedores y cocina, espacios que tienen como factor común la utilización de madera en su construcción. Este material está presente además en pilares aislados, en circulaciones y muros del patio cubierto, ventanas de dirección y sala de profesores. Se pueden observar también las baldosas micro vibradas, que entregan un especial matiz a los amplios pasillos y al hall de acceso. Es en esta parte del liceo donde se sitúa el patio cubierto, sobresaliendo un mosaico de Chile y sus regiones. Finalmente, en el segundo nivel se encuentran 11 salas de clases amplias y homogéneas y servicios higiénicos de damas y varones de primera calidad. En este proyecto, que tiene sus complejidades, sobre todo por el tema de lo que es la utilización de la estructura, llamémoslo así, del colegio, y además de eso todos los elementos de terminación, como la fachada, los accesos, el tema de agua potable, alcantarillado, además de lo que es el tema de climatización, que han sido temas relativamente complejos. Pese a todos los problemas anexos que ha llevado este proyecto, la evaluación por parte nuestra, como inspección municipal, como dirección de obra, o como ilustre municipalidad, a nombre del título que queramos ponerle, la evaluación es positiva. O sea, para todos los problemas que han habido, esta obra ha funcionado dentro de los plazos, dentro de los estándares de calidad que se requieren de una constructora y dentro de la política de una constructora y una constructora consciente de la situación por la cual también, en su momento también, atravesamos como municipio, con todo lo que un cambio de administración significa y con todo lo que es el cambio de toda la plana mayor, llamémoslo así, en la dirección de obras y en la corporación municipal. Por lo tanto, al intercambiarle los interlocutores, llamémoslo así, que veían la parte como mandante, la empresa también respondió ante las exigencias de las nuevas autoridades que ingresaron. Para nosotros como municipalidad siempre es bueno entregar este tipo de obras a la comunidad. Por lo tanto, estamos satisfechos en que estamos entregando una obra que es de calidad, con tecnología que es de vanguardia, con un diseño que es un poco vanguardista. Es súper extraño ver un colegio hoy día en estas características. Generalmente uno está acostumbrado un poco más a otro tipo de materiales más comúnmente usados acá en la zona, pero esto hace que la comunidad pueda disfrutar de un edificio que goza en gran parte de un diseño vanguardista, moderno, actualizado. En fin, toda una infraestructura moderna, dirigida a la comunidad educativa, que en el año 2010 verá cumplido sus anhelos de contar con un liceo que en su apariencia entremezcla un estilo de insularidad con innovación, pocas veces visualizado en este lugar geográfico del sur de Chile. Hoy, la ciudad de Quellón puede estar tranquila, ya que cuenta con un liceo de los más altos estándares de calidad, cuyas aulas albergarán a estudiantes que, orgullosos, transitarán por estos sugerentes espacios y darán vida a toda una infraestructura creada para formar de la mejor manera a los futuros especialistas egresados del Liceo Politécnico de Quellón.